Cuando me fui pa' Caracas, crucé por el Lorinoco y allí encontré una llanera que casi me vuelve loco y enseguida yo le dije, ¿me quieres acompañar? Me dijo con mucho gusto, contigo quiero gozar Mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca bailemos este merengue que viene la madrugá Mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca bailemos este merengue que viene la madrugá Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar Me fui pa' Puerto Cabello, con Estelita ni hablar Y en una noche de luna, algo me quiso contar Se notaba preocupada, pero no me quiso hablar De pronto salió enojada, luego se puso a llorar Mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca Bailemos este merengue que viene la madrugá Mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca Bailemos este merengue que viene la madrugá Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar Si no viene mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca Bailemos este merengue que viene la madrugá Mi negrita, venga, 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 vengase pa'ca Bailemos este merengue que viene la madrugá Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar Si no viene mi negrita, yo no sé qué va a pasar